Casi 6 millones de vacunas se han aplicado hasta este momento en el estado, así lo informó el secretario de Salud Juan Carlos Azueta Cárdenas en el Hospital General de Cancún donde se inició la campaña intensiva de vacunación contra la influenza AH1N1. En compañía del jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 2, Antonio Coronado Rojas, y el director del Hospital General, Narciso Pérez Bravo, el secretario de Salud aseguró que se estarán supervisando todos los centros de salud e informando a la población para que se apliquen la vacuna. Enero y febrero es la población más susceptible y en marzo lo abrimos a población de 3 años hasta los 60 años, pero preferentemente a aquellos pacientes que pudieran tener algún otro tipo de complicación. La aplicaremos libremente a quien la solicite, a libre demanda, hasta que se agote, obviamente. En días pasados, la campaña intensiva de vacunación recorrió parte del estado como Tulum, Isla Mujeres, Playa del Carmen y ahora Benito Juárez. La finalidad, evitar un brote de influenza humana como el que sorprendió al mundo entero en abril del año pasado y el cual puso al sistema de salud en una alerta permanente. Embarazadas en cualquier etapa del embarazo, diabéticos, pacientes inmunocomprometidos como VIH y cáncer, obesos mórbidos, pacientes con asma crónica, niños de 6 meses a 2 años, eso es el núcleo de población que vamos a tener. Y para corroborar que todo el personal médico tiene que estar vacunado, el secretario de salud comenzó por el director del Hospital General y posteriormente a los médicos que faltaban. Juan Carlos Azueta Cárdenas recalcó que hasta este momento existen las vacunas suficientes para que la población prevenga este virus. Con imágenes de Germán Espiridión, informo para Notivisión, Janet Espinosa.